Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a trabajar un ritual de separación. A la vez le vamos a poner un poco de impotencia sexual a este hombre por sinvergüenza, aunque mi clienta no me lo ha pedido, pero vamos a hacer el trabajo de impotencia sexual y separación para que este hombre, pues ya si tiene esta amante, la deje, pero que no ande ahí de sinvergüenza con otras mujeres. Entonces vamos a hacer todo un dos en uno de una vez para que a este hombre no tenga ganas de meterse con ninguna otra mujer que no sea solamente su esposa o su mujer o su pareja o su novia, ¿verdad? Porque a veces no sabemos las situaciones que hay en una pareja, pero sí a veces duele más un engaño que decir, bueno, tiene que decirme la verdad y no engañarme así que se va a otro país y es infiel con otras mujeres allá y luego viene muy fresco a tu casa tener relaciones sexuales contigo. Entonces, pues se acaba de una vez y para siempre esta traición. Vamos a provocar la separación. Ya le he mandado a mi clienta el prevideo de lo que voy a trabajar. Vamos a hacer la separación que le dije que son nueve velas, nueve velaciones como esta de separar amantes, de separar parejas. Entonces ya en el frasco hemos utilizado los zumos que hicimos con la velación y el tabaco donde se empezó a trabajar el frasco para meter el corazón, pero lo vamos a hacer separado. A él en un solo lado y a ella en otro lado. Entonces vamos a partir este corazón para que ya no queden ganas de nadita de nada, para que no se puedan ver, no se puedan entender, no se puedan hablar, no se quieran, pero ni ver ni en pintura, ¿ok? Vamos a hacer esa gran separación entre ellos. Así que manos a la obra. Como les digo, siempre tengo muchas cosas aquí que tengo que andar de allá para acá, de acá para allá para poder hacer los rituales y entonces a veces me pueden oír un poquito lejos por aquí porque me voy a traer mis herramientas, todo lo que utilizo para el ritual, ¿ok? Eso no es fácil todo el día. Esto es un trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde donde empiezo yo a trabajar los rituales de magia negra y sobre todo un día como hoy que es pura, 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 pura brujería de la buena. O sea, brujería para dañar, para retirar, trabajos de retiro, de amantes, de hijos, vamos a hacer abortos, vamos a hacer todo lo que ustedes me han pedido, ¿ok? Mucho bla, 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 bla y poco trabajo, vamos a hacer mucho trabajo y poco bla, bla, bla. Partimos este corazón para que no quede ningún sentimiento entre ellos. Vamos a quemar la foto, este es de él. A este le vamos a poner la hierba de marihuana para que con el vicio no pueda tener relación sexual. Solamente lo vamos a programar con su pareja. Aquí la tenemos a ella para ponerla envuelta en un aluminio donde no haya luz, no haya claridad. Empiecen a odiarse, a separarse para siempre. Emanuel. Emanuel. Ema. Emanuel. Emanuel. Gracias por ver el video. 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 Y aquí vamos a utilizar la foto, vamos a utilizar nuestro ungüento destructor para destruirle el miembro temporalmente, porque no queremos dañarlo eternamente, ¿verdad? Ya con las cenizas de la foto de él, pues quemamos y retiramos. Vamos a ponerlos sobre un paño negro para que empiecen a discutir. Estos son trabajos de separación, para separar y dañar al mujeriego. Vamos a separar. Vamos a separarlo de ella. Cuando las cosas son babosas, me cuesta. Y más si estoy en video, por eso es muy difícil trabajar y ritualizar. La preparación se hace, pero luego la ritualización es diferente porque esto se necesita su tiempo. No se puede hacer ahí a lo rojo. Le hemos cortado los testículos de raíz. A este miembro para que no pueda tener erección momentáneamente con amantes. Estos son videos de impotencia sexual con separación. Aunque mi clienta no me lo pidió, pero yo le agregué un poquito. No vaya a ser que me digan, no, doña Ana, yo no le pedí eso. Por metiche, porque a veces ya habían visto que me ha pasado. Por hacer lo que no tengo que hacer, se quejan de que no hice el trabajo que ellos querían. Pero esperemos que no sea así. Le cortamos los testículos para que no tenga placer. Ahora vamos a enrollarla bien. A la tipa. No. 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 Vamos a poner nuestro líquido este es otro líquido diferente al que usé para el trabajo anterior para que piquen, piquen y piquen y peleen y peleen y aquí vamos a preparar las velaciones con el ungüento de de chivo ok, con negro destructor y todo lo que conlleva tierra de cementerio, tierra de derrumbe tierra de cuatro esquinas para donde haya mucho accidente mucho problema y mucho más entonces esto es la preparación del trabajo que estoy haciendo separación de estos desgraciados amantes mujeres no se metan con hombres casados si no quieren que les hagan un trabajo como este este pierde su suerte si te hacen un trabajo de estos pierden tu suerte tu salud siempre vas a estar emproblemada porque vas a estar tocando las tierras de un cementerio por eso se hace un trabajo como este trabajo de destrucción para destruir todo lo que toca a esta pareja por desgraciados por traicioneros y aquí como no me pidieron pero por lo general siempre dicen porque no castiga al hombre si el hombre fue el culpable pues aquí está la venganza para este hombre mujeriego porque si no es con ella será con otra entonces vamos a cortar de raíz este la tentación y que tenga vergüenza de utilizar esa chingaderita ahí esa cosita y este y que le dé vergüenza tener mujeres así que sigo trabajando esta no es la finalización del trabajo ya que todavía me falta bastante hacer esto los tabacos la consagración el pacto y este como le digo terminarlo por completo esto es un proceso que no lo pongo todo por completo porque ya ven que me distraigo y yo tengo que estar completamente concentrada haciendo el trabajo así que con esto me despido una vez más esperando que les guste a ustedes los saludo a toditos 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 que están viendo este video y agradeciéndoles siempre la atención que han puesto para el mismo que tengan muy pero muy buenas tardes